¡Suscríbete al canal! 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 Música Me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto al latinoamericano Me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto al latinoamericano Ya, ya, el ritmo que se goza, ya, ya, viene de la renosa Ya, ya, el ritmo que se goza, ya, ya, viene de la renosa Ya, 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 ya Las cuerdas de arriba, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, a todos los pueblos, por supuesto, a todos los políticos, claro, menos. Me preguntan el mismo que yo bailo, yo le contesto a latinoamericano. Me preguntan el mismo que yo bailo, yo le contesto a latinoamericano. El ritmo que se baila, el ritmo que se goza, el ritmo que se goza, el ritmo que se baila. El ritmo que se goza, el ritmo que se goza. El ritmo que se baila, el ritmo que se goza, el ritmo que se goza. El ritmo que se goza, el ritmo que se goza, el ritmo que se goza. ¡Fuerte ese aplauso!